Estás haciendo un nivel, es un diferente tipo de carrera y todas las veces los ganadores se mueven y los perdedores hacen otra carrera para, se mueven, pero solo uno perdedor se mueve. Están haciendo el nivel ahora. Esto es mi pista. Ellos son los perdedores de la primera vez. Y ellos son los ganadores. Los ganadores de la primera vez. Los seis finalistas son ellos. Los ganadores de la tercera vez y los finalistas. Y en tercer lugar, invierno, árbol de jungla. En segundo lugar, es estaciones. Y en primer lugar, es batino de plátano. Gracias por no hacerme esperar esta vez. ¡Los tres ganadores! ¡Woohoo!